Hola, te quiero contar que Una Nueva Esperanza es una asociación que apoya niños y jóvenes de escasos recursos enfermos de cáncer. En esta casita obtenemos el cobijo que necesitamos desde la atención nutricional, psicológica, espiritual y atención médica. La finalidad de todo esto es alegrarnos y facilitar el camino de nosotros y nuestras familias en la lucha que tenemos que enfrentar. Aquí contamos con muchos proyectos para poder apoyarnos. Uno de estos proyectos es Taller UNE. Aquí diseñamos y producimos productos con causa, como tazas, gorras, termos, playeras, corte láser, corte vinil, etc. Las ganancias de estos productos nos ayudan a sustentar el albergue, ya que mes con mes se necesita mucho para ayudarnos. Comida, medicinas, agua, luz, etc. Si quieres poner un granito de arena, acércate a nosotros. Conócenos y ayúdanos a difundir la gran labor que se hace aquí. Ahora, ya lo sabes. Para tus fiestas infantiles, para tus eventos, para tus diseños, acércate a nosotros. Te ayudaremos y además ayudarás a muchos niños como yo. ¿Por qué pedimos tu apoyo? Queremos seguir creciendo. Adquirir más máquinas y material para poder ofrecer una amplia gama de productos de calidad. Y así, empresas y la sociedad en general se acerquen a nosotros para satisfacer sus necesidades, ayudándonos a los más necesitados. Gracias. 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 Gracias.